Rodrigo Pacheco Méndez acaba de regresar del Youth Open, donde dos rondas de cuartos, una ronda de cuartos de final y una ronda de cien finales. Rodri, era lo que esperabas, te vienes con las manos vacías, pero bueno, así es el deporte. No, la verdad que fue un incidente de torneo, jugó un muy buen nivel de tenis, la verdad que fue un torneo que sumó mucho a venir, mucho y más que nada fue un torneo muy bueno. Fue una finalización de los tornos juveniles a nivel de Grand Slam, la verdad que fue un torneo muy bueno y que jugué muy bien, que fue lo importante y bueno, no pude haber ganado, pero bueno, estoy muy contento con lo que hice y bueno, espero poder volver a jugar así aquí en la Copa del Youth. Oye, Rodri, y ya el salto ahora al Gran Circo, ¿no? al ATP. Sí, no, ahorita ya estamos enfocados a profesional, me faltan dos muy pocos tornos juveniles y bueno, ya para enfocarme a nivel profesional y terminar lo mejor posible este año a nivel profesional. Ya el próximo año dedicado completamente a profesional. El siguiente año es dedicado a nivel profesional y bueno, espero tener un muy buen resultado y veo que voy teniendo muy buena mejora en mi tenis. Ok, Rodri, y ahora viene la Copa Davis, tu debut en la Copa Davis, ¿no? Muy esperado. Sí, muy feliz aquí en Mérida, siempre son muy buenas situaciones en Mérida, muy buenito lugar y bueno, espero hacerlo muy bien y tener un gran resultado. ¿Qué te parece el trabajo de Leo con ustedes? ¿Lo que va a hacer Leo? No, todavía vas a empezar a trabajar con él, pero ya... Sí, pues todavía vamos a empezar y bueno, espero que sea muy bueno todo y muy felices por estar aquí. ¿Los chinos? Los chinos, pues no sé cuándo llegan, me imagino que llegarán hoy, pero yo creo que pues están buenos jugadores y van a ser unos grandes rivales a la división. Perfecto, lleno el campeonato para verte jugar otra vez. Pues sí, creo que se va a llenar, muchas veces.